Hola, qué tal, hola, 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 qué tal, qué tal, qué tal estás mi amor, qué tal te encuentras chiquitín, ay, a ver esto, qué es, hola, ya está, hola, cariño, igual si le llamas al Spau, para que se vaya contigo, por favor, eso es. No sé si es que hemos movido, no sé si hemos movido este, la cámara o qué hemos hecho aquí, no sé qué líos es este, esta es esta. Bueno, qué tal, muy bien, espero que muy bien, ay, qué cansancio, qué calor y qué todo, esto es un calor, necesito el abanico, un abanico aquí. Hola, qué tal, espero que muy bien, os doy la bienvenida un día más a mi canal, adelante, Mariami. Y te dicen que mañana empieza el calor, pero qué ha habido hasta ahora, frío, yo sí, cuando me meto en la nevera para dormir, siento frío, lo demás es todo calor. Hola, Cal, qué tal, buenas tardes, hola, veo a nueve personas ahí, pero no me saluda nadie, hola, si estáis ahí, manifestados, hola, Cal, cariño, buenas tardes. Estamos pasando, sí, sí, hola, 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 Iskama, ti, espérate que estoy intentando traducir aquello, a ver. Iskamart, no Martí, Iskamart, hola, qué tal, ay, Dios mío, Dios mío. O sea, tengo que contestar a una persona, voy a decirle, estoy en directo, porque me ha, uy, porque así escribo en directo, estoy en directo. Es un calor que no se puede ni salir a la calle. Ayer salí porque me obligó la situación, hola, qué tal, Ana Teresa. Voy a quitar el volumen y ya está. La situación me obligó a salir, tuvimos que ir a, desde la Azoia, parece que pone, cuando lo veo ni con gafas, bueno, en Cartagena. Sé dónde estás, es un sitio precioso, hace calor cete, pero parecido aquí más o menos, o un poquito más quizá. Ay, jesúsito de mi vida y de mi corazón. Bueno, pues hemos tenido una noticia regular, ya, llevamos un 2023. Muchas gracias, Ana Teresa. Llevamos un 2023 regular, por no decir muy malo. Ya no solo de gastos que también, pero bueno, coches que tocaba ya, tocaba, eran necesarios y queríamos seguir viviendo. Aquí en el centro nos toca, vamos, en el centro, no es centro, es ZPE, zona de bajas emisiones. Con lo cual, pues se supone que en 2024 no se va a poder circular con gasolina, cosa que lo dudo mucho, porque el 90% de los coches que veo en la calle son de gasolina, pero bueno, gasolina o diésel. De combustión, vaya. Hola, qué tal, Popurri Virtual. Y bueno, pues, bueno, aparte de eso, que bueno, se te suman una serie de gastos imprevistos, siempre suele pasar, cuando hay un gasto fuerte se te suman siempre gastos imprevistos. Y aparte de eso, pues se nos fue en mayo BIM, como sabéis, tenemos que despedirle. Y ahora nos han dado una mala noticia de Spau, el 23 de agosto le operan, no le pueden operar antes por las fiestas, porque con fiestas se paraliza todo aquí. Y el 23 de agosto le operan, y bueno, a partir de ahí le dan una biopsia, y a partir de esa biopsia sabremos si el 23 va a ser, pues, fatídico o simplemente triste. En cualquier caso, pues, no sé, aquello que dices, acaba 2023, ¿no?, porque hijo mío, de verdad, no tengo, tengo el cupo de malas noticias ya completo, ¿verdad? Hola, buenas tardes, Cristina, y ya quiero noticias positivas, quiero noticias alegres, vaya racha, me lo vas a decir, Cristina, me lo vas a decir, que como la biopsia sea complicada, gracias a Pablo también, papurri, que como la biopsia sea complicada, no quiero ni pensar, tan rápido los dos, no quiero ni pensar. Pero bueno, es ley de vida, las cosas pasan, y a veces, pues, pues viene una tragedia, y acto seguido viene al siguiente, y hay que afrontarla, pues, pues como, no sé, no sé ni cómo. No sé ni cómo hay que afrontarla, pues, con fe, supongo, con esperanza, y con ánimo, que sacaré el ánimo de no sé dónde. Hay que tener fe, María, que las malas rachas no son eternas, sí. Efectivamente, las malas rachas no son eternas, no hay mal que 100 años de urex, se suele decir, ¿verdad? Lo que pasa es que dices, hombre, acabo de despedir a BIM el 20 de mayo, y ahora te vienen con esto, y dices... Pues eso. Entonces, en principio, a ver, se puede ver el vaso medio lleno, ¿verdad? En vez de medio vacío. Lo que pasa es que sí sería duro que, a ver, primero, que tener que esperar dos semanas, porque, claro, se van de vacaciones, porque cierran la clínica, porque no hay otro médico, porque bla, bla, bla. Vamos, otro médico, otro cirujano veterinario, te retrasan dos semanas la operación, y estás como... Que se me ahoga con un hilo, ¿eh? Que se me ahoga con un hilo. Y encima, pues, tampoco te dan una seguridad, se ha hecho una ecografía, y bueno, pues a ver qué pasa. Y dices, bueno, a ver qué pasa, sí. Así que esto es el cuento. En fin, hay que pasarlas, sí, hay que pasarlas, Cristina. Hay que pasarlas y... Y eso. Que la incertidumbre es terrible, es que para mí es lo peor. O purrido. Porque si te dicen, pues mira, se van los dos, dices, qué horror, qué año, qué espanto, qué tal, pero ya es como que pasas capítulo, ¿no? Pero esta sensación de, hay esto, hay que extraerlo, hay que tal... Por otro lado, tampoco es... A ver, castrarle tampoco es la panacea, porque la próstata no se la van a quitar, con lo cual, puedes seguir el proceso. En fin, bueno, pues, viviremos el día a día. Como dice la Biblia, cada día su afán. Hoy leeré, hoy leeré, bueno, como todos los días yo, pero vamos, leeré en el canal el Evangelio, a ver qué me dice, a ver si me da un poquito de luz, que es lo que me hace falta, porque... Porque, madre mía, madre mía, frutas del bosque, de la vieja fábrica, cero. Albaricoque, cada día me gusta más. La vieja fábrica, cero. Esto que hoy he hecho, me ha dado por dar, hacer empanada, porque el otro día, le dije a Cal, compra masa para empanada, y me compró cuatro, para hacer base y arriba, y base y arriba, y me dijo, mío, por Dios, te has quedado tranquilo. Yo he vuelto a hacer otra empanada, pero esta vez le he hecho una cantidad de zanahoria, porque he empezado yo... Perdón, he empezado a sacar zanahorias. Hola, Raquel, voy a por agua. Voy a por agua. A ver, madre mía, qué calor. Voy a agua de esta, porque nada no tengo, pues nada. Me toño. Ay, Dios mío. Voy a llenar bien el vaso. Y así de paso cojo esto que está por aquí. A ver... Bueno, más o menos, si siempre es lo mismo. Ay, esto que no se ha terminado todavía. Espérate, a ver. Bueno, creo que está todo, ya no puedo tirar a la basura. Cada uno en su basurita. Aquí estoy. 0% azúcares añadidos, 0%. Arandalos y frambuesas. Yo suelo tomar la vieja fábrica, pero esta me encanta. ¿Qué más? Danacol. Reduce el colesterol, lo estoy enseñando. ¿Qué ves? Aquí. Tropical, 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 tropical. Ay, ¿qué más? Ah, sí, bueno, esto es que tomé el otro día, que me dio un bajón de glucosa de los míos. Que hay que tener cositas de 1880, escurrón de guirlache, como podéis ver. Como vienen barritas, pues me tomo una barrita, a veces hasta dos. Me sube la glucosa y alegría. Bueno, visita al hospital que evito. Esta es la empanada que he utilizado esta vez. La de Hacendado, como podéis ver, de Mercadona. Oye, buenísima. Te lo digo así de claro. Buenísima. Que me voy a empezar a acostumbrar, menos para los perfumes, me voy a empezar a acostumbrar a ir a Mercadona. Bueno, esta es otra, esto es bonito, el otro era atún, bonito del norte, en aceite de oliva virgen extra, de albu. El de calvo es, es atún blanco, ¿no? Uy, no te caigas, es atún, bajo en sal y además se oliva. Ahora es el aceite de oliva, el aceite de oliva extra, pero no virgen y calvo. Que no se lee bien, pero ya os digo yo que es calvo. ¿Qué más? A ver, esto. Café. Restricto de cafeinato. ¿Venés? Café. Qué duro, yo operé el cáncer a la mía el año pasado, se pasa fatal. París. Denes, presa, pues sí, sí, se pasa mal Ana Teresa. Yo acabo de enterrar a uno, pues imagínate ahora. Finish. En mayo me he despedido del pastor alemán y ahora este se me pone así. Así que ni te cuento cómo está ahí. Marías Zemper, buenas tardes, que no te había visto. Muchas gracias por el ánimo. Hola Claudia, ¿qué tal? Saludos desde el caluroso Monterrey, México. Aquí yo estoy que no soy persona de calor, no soy persona. No voy a poder asistir a ninguna fiesta nocturna, porque por la noche pega un subidón la humedad y entre la temperatura que está todo el día, que es horroroso, que te duchas y nada más ducharte, ya quieres volver a ducharte. Y según va llegando al atardecer y la noche, va subiendo la humedad, subiendo, subiendo, se ponen ochenta y esto es intolerable. Intolerable. La gente literalmente casi en bikini por la calle, en Elche, que no es una ciudad playera. Hombre, el municipio de Elche tiene varias playas, pero la ciudad en sí no. Y ayer una turista con un mini short y un top por la calle, por el centro de la ciudad. Y yo no me pongo, no me desnudo de milagro, vamos, porque madre mía, qué calor insoportable. Que es un calor que no me tengo en pie, pero bueno, es lo que hay. Bien, buscando frescura me llega, me han llegado últimamente un montón de páginas que me hacen publicidad de perfumes. Estoy, mira, como me vuelvan a hacer perfumes de alto standing, perfumes de, bueno, de alto standing, de paramillonaria, de no sé qué. Os prometo que como me llegue un solo vídeo más de eso, vamos, vídeo editoriales de prensa escrita. Voy a cerrar, voy a cerrar el WhatsApp o el SMS o lo que sea eso, que no me llegue ni medio más. Me ha llegado uno de perfumes frescos, bonitos, para unas vacaciones perfumadas. Unos más frescos, otros menos frescos, en general son bastante frescos. Y luego cinco más de dulce verano. Verano, frescura y dulzor. Bueno, dulce, pero bueno, dulce a mi estilo, quiero decir, dulce suavito. Creo que sí, tenía los cinco, creo que sí, tengo los cinco, sí. Así que podemos empezar. ¡Hala, toque! Adelante. La primera fragancia que nos recomendaban como Recomendación de vacaciones perfumadas. Así era el título. Pues la primera vacación que nos anuncian es Eau de Lancôme, pero d'Azur, Eau d'Azur de Lancôme. ¿Vale? Que no sé si todavía no os he enseñado el Eau de Lancôme normal. Esta es la Eau de Toilette, Eau d'Azur. Bueno, voy a, espérate, porque así yo leo un poco rápido. Espérate, a ver, ¿dónde tengo yo mi hoja de Excel? Ay, aquí, por Dios, qué susto. Ni que pensaba que se había borrado de humedad algo. Que por cierto, Cal, tenemos que hacer una copia de esto, porque como se va, ya no le veo a la pobre Alicia teniendo que volver a escribir todo. Bueno, igual ella se hizo una copia de ese vídeo. Bueno, es casi seguro. Esta mujer, mujer previsora, vale por dos. Y ya os digo que Alicia vale por dos, no, por 25. Lancôme. Hola, sí, aquí está. Ah, pues no os he hecho reseña. Y Eau de Lancôme tampoco. Bueno, pues alegría. Floral afrutado de Domitil, Michelon, Bertie, y de Sophie, la B. Con la O, se ve desde aquí, y la rosa de Lancôme grabada por aquí, ¿vale? De 2010, pero bueno, esto puede ser de 2010 y de 2000 lo que quieras, porque esto es una frescura embotellada preciosa. El Odashiu. Me encanta su limón de salida, es una fragancia ideal, bueno, vamos a leerlo. 2010, limón de Amanphi, bergamota en la salida, en el corazón. Peonía, rosa y pimienta rosa, que ya sabéis que la pimienta rosa le da como esa frescura, esa, ese, ay, esa alegría, tan picaruela. Peonía y rosa, un conjunto que me encanta. Bueno, a mí los perfumes que llevan limón en la salida y rosa en el corazón, creo que me gustan todos. Almizcle, notas amaderadas y hambreta. Esto es frescura, frescura literal. Bastante duradera para ser una eau de toilette y una escena que se huele bien. A mí me parece una fragancia súper agradable, súper, súper agradable. Y no sé decirte si me gustará más, perdón por la tos. La idea acondicionada es que no puedo más y con la sequedad y todo. Bueno, pues, fijaos que creo que aunque Odelargo me gusta mucho, Odashuk la he usado bastante más, por algo sea, digo yo. A ver, Mariami, aquí. Oye, se me quedó como parada. ¡Cling! Esto. Yo quería saber a qué huele la millonaria porque la sabrá que no se limpian mucho. A ver, habrá de todo. Si es que por ser millonaria, aparte que es que si es millonaria de verdad y hace publicidad de un perfume, pues piensa que le pagan por hacer publicidad de ese perfume. que, ¿sabes? Es que me parece... Pero es que, oye, no te quiero exagerar, pero es que llevo una racha de mensajitos de estos de SMS o de vete tú a saber qué es esto. De estos que me entran, no sé si es SMS o qué es. Esto, espérate, ¿qué es esto? A Google. Oye, pero mira, pero es que tú mira. El primero. Tres perfumes para hombres mayores de 50 que son furor en ventas. Masculeta nocturna, 8 de agosto. De verdad. Va a ser que no. El perfume que ha conquistado a Victoria Federica. Es que... Pero que me da igual lo que hizo esta señorita. Perfumes de Mercadona. Sé que huelen en millonaria. Bueno, y bueno, sí. Pues así, a la alegría. El seguro obligatorio de mascotas es porque he estado hablando con una amiga de perros pitbull y tal y por eso me viene a seguro obligatorio de mascotas y tal. Pero bueno, eso es porque cuando hablas por teléfono con una persona de un tema, pues luego te viene publicidad de ese tema. Pero lleva una racha de perfumes, de buena millonaria, perfumes de no sé qué. Ahí de verdad. Uf, qué abrimiento. Bueno. Otra que sí, que está seguro. Está... Creo que la sacaré siempre. Aunque hablaban de el Eau de Parfum, he traído esta vez el Eau de Toilette, pues porque siempre traigo el Eau de Parfum y esta vez pues quería traer esta. Porque he pensado, si me da el ataque de ponérmela, que no me... Que va a ser que no. Pues... Ponérmela a esta. La fresquita. Chanel, Chanel, se la tengo que subir hasta arriba. La C de Chanel hasta que lo encuentre yo esto. Y así lo leo. Es una fragancia deliciosa. Tierna. Como dice bien su nombre. Tierna. A ver si la tengo por aquí. Ay, Chanel, 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 Sotan, reloj de toalette que tampoco tengo reseña. Bueno, pues alegría. Floral frutal de Jacques Pauls 2010. Se ve que este mensaje era de fragancias de 2010. Membrillo y pomelo, algo dulcecito, pero en su sitio, no es dulzona. Jacinto y jazmín en el corazón y almizcle, iris cero, cero y virginia y amba. Primavera-verano, moderada, moderada de tanto longevidad como estela. Que en la reseña de lo tanto eau de parfum hablé de esta porque las tenía intercambiadas y todo el mundo, ¿estás diciendo la eau de toalette? Digo, pues sí, porque estoy oliendo la eau de toalette y yo hablo de lo que huelo, no de lo que dice Fragrántica o Petito Truenda, y si estoy oliendo la eau de toalette aunque la caja sea de lo de parfum, pues, a ver, ¿está bien? ¿está bien lo tengo bien? Pues hablo de lo que huelo, que es la botella, por eso estaba hablando de la eau de toalette aún enseñando la caja de lo de parfum, pero bueno, en fin. Calor, calor, un abanico, aquí. Número 3. Vale, sí, esta no he traído el que me ponen. Ponen jazdor de dior el rolapear pero no he traído el rolapear. He traído el Pafando. Yo creo que es motivada por el calorazo que tengo y he pensado ¿para qué voy a traer el rolapear que a mí me parece que intensifica bastante el aroma? Atosiga un pelín. Con este calor atosiga todo, no por el perfume en sí. Dior, a ver si lo tengo este apuntado. Pafando. Pafando. O de Pafam, floral, pero floral en agua. Pafando. De François Demachy, 2022, Madre Selva, dulce. Jadmins en Baxolar, notas verdes, pero una nota verde de sabia de tallo. ¿Vale? Esa, cuando tocas un tallo y te queda ese verdín en la mano, ese olor. Magnolia de China, aterciopelada, neroli, de balogui, de balogui, balogui, María, ¿qué te pasa? fresco, como el agua, agua de rosas, nunca mejor dicho. Y en el fondo, ya está, alegría. El fondo me he quedado tan tranquila. Madre Selva, dulce. Por algo, los dulces lo vienen luego, pero sí es cierto que todos estos tienen un punto de floralidad dulce que a mí personalmente me vuelve loca. El pa... ya se ha caído el odasí. El pafondo en mi piel no funciona, lo dije y por tanto yo aquí tengo puesto moderada, débil, moderada porque exterior y en Estela pues yo he puesto suave. ¿Por qué? Porque es mi página. Porque a mí yo la siento así, no sé lo que quisiera hacer la galántica, pero tampoco me importa mucho porque en mi piel esto no funciona por tanto ¿qué tengo que decir? O la verdad, ¿no? Pues ya está. Muchas gracias a mi Carmen con los mejores deseos es suficiente. Una caricia para Spau que es un bombón, pues sí, es un... es un bombón, sí. Y espero que lo siga siendo muchos años. Lo que Dios quiera. Tanto que había pensado yo la esperanza de vida del cotón de Tulear es de no sé cuántos años. En fin, vale. Ángeles Lesa en esta página me decía elige tú. Ángeles Lesa elige tú. Bueno, pues si elijo yo de Ángeles Lesa un agua que me resulte veraniega, que me resulte también primaveral, otoñal, que me parece muy versátil, me gusta mucho y como me gusta mucho, pues he elegido yo y he elegido esta. De Lesa D'Aggenstown Joyful Nashiblum me parece un aroma exquisito, me encanta en eau de toalette. Vamos a buscarla. A ver si la tengo en la A de Ángel o en la de Schlesa. Ángeles Lesa a ver Ángeles Lesa ¿dónde estás amor? Ángeles Lesa Joyful Nashiblum o de toalette floral frutal de Anne Ayo de 2022 también, o sea que no eran todas de 2010, hay algunas que son más recientes y tiene cidra, peranashi y membrillo también en la salida de ese dulzorcito flor del peral, no es un membrillo dulce de membrillo, o sea no es tan dulcecito, es un poquito amargo, yo no diría que es amargo tampoco, pero bueno, la cidra no es una dulzura cítrica tipo mandarina, flor de peral, jacinto y jazmín y en el fondo un ámbar precioso, yo diría que es un cedro ambarino con almizcle, muy muy fresca, una fragancia yo diría de ducha que te la das y es como que prolongas la ducha, un poquito aromatizada, suave, delicada, es que a mí me gustan este tipo de aguas la verdad, una fragancia, fíjate que me han dicho elige una, y bueno, también el año pasado me compré la de Mediterranean Cypress, pero, pero si tengo que elegir una, probablemente elegiría esta, por lo menos así de, de esta colección, por lo menos, voy a tumbarlas porque como no las tumbé, se me van a volver a caer como el Odasir, vamos a la siguiente, así, vale, bueno, iba a decir orange soleia, que es como la leo, orange, no, esto aquí debasta, orange soleia, bueno, pues, es que no sé si será italiano o qué es esto, Gerlaine, evidentemente, Gerlaine, aqua alegoria, voy a bajar rapidito con este cacharrín, orange, aquí está, soleia, tampoco tengo reseña, oye, qué pasa, no tengo reseña de nada, unisex, absolutamente cítrica, sin lugar a dudas, con este nombre, de Thierry Basso, 2020, naranja sanguina en la salida, bergamota y pimienta rosa, tiene mucha personalidad este aroma, petit grain y menta en el corazón, frescura, inusitada y magnífica, y en el fondo almizcle y abatonca para profundizar, por tanto, es un aroma, si comparo con el otro, pues, hombre, este podríamos decir que ya no es débil, que es moderada, tanto de longevidad como de estela, ¿vale? Dulce, dulce, no diría yo, más bien cítrico, fresco, especial, aromática y verde, ¿no? Más que dulce, pero bueno, las dulces ya te digo que están agrupadas casi todas al final. Seguimos. Buenas tardes, Noemi, los anuncios se mostrarán en breve a algunos usuarios. Vamos a por la siguiente, que es Paula's Ibiza Ecclectic, esta la ponen en casi todos los listados de verano, Ero de Toilet. La leeremos rápido, porque ya sabéis que yo con esta fragancia de Lobebe, no sé, y esa que me gustó algo más que la anterior, pero bueno, en fin, a todo el mundo le gusta, pero bueno, yo es que voy por libre. Ode Toileta Oriental Floral Nuria Cruelles Bogul Borrull Jonathan Anderson 2022, la anterior era de 2020, que salió de 2020 y no me gustó la muestra, la que me dieron, que para mí estaba pocha, estos decans pochos, o mal conservado, se oxigenan mucho y al final un decan así, no, se oxigena mucho y no huele a lo que tiene que oler. En 2021 me dijo la de Druni, vuelve a olerlo, que ha cambiado mucho, ya lo vas a ver, efectivamente, la sentí muy distinta y me gustó más y en 2022, al siguiente año, salió esta y dije, pues mira, esta me la voy a comprar, ya que no me compré la otra, mandarina de Madagascar, pimienta negra en la salida, coco guzmán, en el corazón, jambín, sandbag, salvaje y nocturno, un hilán, hilán muy rico, que creo que esa fue la nota que dije yo, te voy a comprar por esto y porque no compré la otra, absoluto de flor de azahar del naranjo, aceite esencial de incienso, concentradito, resina de oliva, no vamos, franquiencienso, resumen, la vainilla es bastante guzmán, quizá por eso no me termina de convencer, yo lo siento bastante dulce de un dulce que no me suele gustar, almizcle, suave sándalo, australiano, que es una nota que sí me suele gustar, verano, primavera, lo puedes usar en otoño, yo esto diría que es un floral blanco, dulce, sí, avainillado, amaderado, pero dulce, dulce, de un dulzor que no sé si me convence mucho, ¿vale? Pero bueno, el anterior, el de 2020, no lo sentí tan dulce, este lo siento más dulce, por tanto, pues me gusta, para este grupo de estos, sí, bien, como el, hoy estoy un poco distraída, un poco de esto que me evalgo de vez en cuando yo conmigo misma y mis pensamientos, como era una recomendación de vacaciones perfumadas y se citaba esta que para mí son vacaciones en Roma sí o sí, pues he dicho que la voy a traer porque la tengo, porque me encanta, porque es el concepto de vacación romana, Gucci, mémoire d'une odeur eau de parfum, vamos a la G de Gucci, cd, fg, hjkl, g, arriba, Gucci, mémoire d'une odeur eau de parfum, está claro que tengo reseña porque cuando me gusta mucho una cosa le hago reseña, mineral, aromática, bellísima, de Alberto Morillas, 2019, manzanilla romana y almendra amarga en la salida, esto es distinto, no quiere imitar a nadie para qué, si ya tiene personalidad, no le hace falta imitar a nadie, almizcle, jazmín coral normal de la India, divina, distinta, única y jazmín normal, sándalo, cedro y vainilla del secado, la estela podría ser entre suave y moderada, a mí esto me funciona bastante bien en piel y tiene un aroma a personalidad, esto huele a personalidad, es decir, si tú vas a un café y todas las niñas, todas las mujeres van con aroma a la vie belle, tú vas con esto y destacas sin gastar demasiado dinero, con lo cual, pues eso, Gucci, no dejes de hacer nunca, me muevo de una dea porque me parece brutal, brutal, me parece brutal, y además me recuerda a mi madre en Roma, con lo cual, pues qué te voy a decir, hola, buenas tardes, Mónica García, me tocó anuncio, eso es buena silla, hola María, buenas tardes desde Argentina, un abrazo rumbo a Buenos Aires, recién entro, tarde, pero seguro, como decís vos, cariño enorme para Cal también, muchísimas gracias, hola, buenas tardes, Aurora, qué tal, Paula, secas, no es nada dulce, no, esto, yo creo que esto es lo de siempre, hacen una, no parece que resulta demasiado, le meten dulzor, y a vender que son dos días, por tanto, si la selección tiene que tener dulzura, aunque venga de una floralidad dulce, pues puestos a elegir una, pues la eclectic, la eclectic, una fragancia que le va a gustar mucho a Mónica, Versace Cristal Noir, porque estaba en el listado, en Eau de Toilette, ¿sí? Versace Cristal Noir, en Eau de Toilette, bien, Bellezón, Bellezón, y ahora me tengo que ir hasta la V, María, un día tendrías que poner de la A a la V, de la A a la Z, y así no tienes que estar buscando, para allá, para acá, para allá, para acá, Versace, bonito mío, en la V, Valentino, Victor and Rolf, viva la Juicy, Vancliffe, van Arpels, Van der Ville, Gloria, Venecia, del Merchal, ¿dónde está Versace? Versace, oye, ¿dónde está? Cristal Noir, aquí, Versace, Versace, Eau de Toilette Floral, Antoine Lee, 2004, frescura, de cardamomo, pimienta, y ese picorcito, del jengibre alegre, muy alegre de salida, gardenia, flor de azar, del naranja, del naranjo, y la dulzurita, de la peonía, suave, aterciopelada, elegante, en su sitio, sándalo, sándalo enteral, mezclado y ambarino, tiene, tiene un poco como de todo, fragancia, para ser Eau de Toilette, duradera, de estela, vamos bien, vamos bien, moderada, o sea, para ser, para ser Eau de Toilette, podría decir que hasta pesada, para ser Eau de Toilette, vamos a dejarlo moderada, porque es un Eau de Toilette, pero de verdad, tiene buena, buena proyección, tiene, un aroma bonito, es elegante, es fresca, es bonita, tiene personalidad también, muy bella, fragancia, bastante versátil, no sé si para verano, pero bueno, como está Eau de Toilette, en un verano fresquito, puede ser, yo, yo, esto me lo pongo más, en otoño e invierno, pero bueno, como la han puesto aquí, claro, en vacaciones perfumadas, es lo que os decía, al principio del vídeo, ¿cuánto te vas de vacaciones? Pues yo igual me voy en otoño, con lo cual, pues mis vacaciones perfumadas, serán con perfumes de otoño, siguiente, CH de Carolina Herrera, otra que de verdad, sale en casi todos, en los cristatos que encuentro, no sé si es que la quieren vender a tope, o que, o que, o que la han descontinuado, y entonces hay que sacarla como sea, ¿no? Las unidades que quedan, pero la ponen en todos los sitios, CH, de Carolina Herrera, que os hablé hace poco de ella, estaba a punto de traer la privé, porque en mis vacaciones, la veo más la privé que esta, pero bueno, CH, a ver, ¿de todas las CHs dónde están? Estas CH, 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 Mariami, CH, luego, CH, Mempachian, CH, No Privé, o de Parfum Oriental Floral, 2015, pomelo, bergamota, y limón, cítricos, y yo insisto, hoy se lo decía Dardo Medina, en su canal, que, él decía, cítricos, verano, tal, no sé qué, cuando dices cítrico, piensas en verano, yo soy tan rara, tan rara, que cuando pienso en cítricos, no sé si porque mi huerto da los cítricos en invierno, yo cuando pienso en cítricos, pienso en invierno, en otoño, invierno, y rara vez en verano, pero bueno, corazón, rosa, flor de azar, del naranjo, y jazmín, y en el fondo, cuero, praline, dulzura, pachulí, sándalo, almizcle y cedro. Otoño, primavera, este verano imposible, moderada, una estela, que se huele bien, y una longevidad que funciona muy bien. A mí me gusta mucho cómo funciona este aroma. Me parece de estas fragancias, cuando te compras tamaño pequeño y dices, ¿por qué no me compré tamaño grande? Pues porque soy coleccionista y mis vitrinos están a reventar, y con las bandas así dobladas, porque si no, me habría comprado a granel esta fragancia, porque me parece elegante, me parece versátil, me parece bonita, me parece preciosa. hola a todos, dice Cal, pues hola Cal, cariño, tengo que seguir trabajando, chao. Vamos a por la siguiente, Givenchy, irresistible, yo he traído una que no dicen ellos, pero me da igual. ¿Por qué? Porque esta me encanta, y esta, bueno, pues me costó Dios y ayuda a comprarla, pues estaba harta ya de flankers, y dije, pues ya está, Rose Velvet, eau de parfum, Rose Velvet, irresistible de Givenchy. Givenchy, me estoy cociendo de calor, irresistible María, mi hija mía, estoy yo ahí en los gentlemen, Rose Velvet, eau de parfum, floral, en flipo, dominico, opión, fan y baldo, o bueno, vale, con grosellas negras, en la salida, agua de rosas, rosas, el atalcado del iris, es una fragancia bonita, como os he traído ya tantas veces, la fresh, la otra, la otra, la eau de toalette, la intensa, la no intensa, la no intensa, pues hoy tocaba esta, Rose Velvet, notas amaderadas y patchouli, primavera, verano, moderada, moderada suave, nada dulce, bastante atalcada, pero no me apetecía traer todo dulce, así que esta no lo es, bueno, hay alguna por ahí que tampoco es muy dulce, que digamos, pero esta fragancia, la he traído, porque me ha costado mucho comprarla, porque no, está ya otro flanquer, otro flanquer, ya digo como salgo, otro flanquer más, que lo compren, los de Gilles Rie, porque yo ya, no quiero más flanquers, me niego a comprar flanquers, bien, entramos ya, en las, en el top five, que dicen estos, de fragancias dulcecitas, veraniegas, bonitas, a mí me parecen dulzuras, muy, 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 muy llevables, muchas dulzuras por floralidad, más que por otra cosa, ahora vamos a ir viendo, por qué, por qué me parece, porque me parece, que son de verano, y que son florales, y que son dulces, y que son bonitas, María Cristina, todo va a estar bien, Dios te oiga, Spau va a estar bien, te lo aseguro, va a seguir acompañándonos, con mucho tiempo, mi querida, fe en Dios, gracias, pero me hace falta, me hace falta, me hace falta mucho, mucho, fe en Dios, y esperanza, hola Trinidad, ¿qué tal? vamos a por el top five final, de endulza tu verano, con estas fragancias, la primera, no, no voy a hacer la primera, voy a empezar por la quinta, ya que las otras he ido en orden, esta vez voy a ir al revés, la última, la quinta, que nos recomiendan, es de Calvin Klein, no es la Eternity, que más me gusta, porque ya sabéis, cuál es la Eternity, que más me gusta, pero, como la recomendaban, pues la he traído, Eternity, ¿dónde está? Calvin Klein, Eternity, Samaday's, no me gustó, Flame, aquí, Flame, Eau de Parfum, Oriental Floral, Laurent, Le Cernet, 2019, Mandarina, 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 guisante de olor, en el corazón, y ládano, al final, es un fraganción, este flame, es un fraganción, Eau de Parfum, con una longevidad, de aquí estoy yo, porque he venido, una estela que no hace falta ni acercársela, huele de lejos, Ambarina, cítrica, dulce, floral, almizclada, amaderada, a mí me parece muy completa, muy redonda, Flame, ¿vale? Eternity Flame, de Calvin Klein, insisto, no es la que más me gusta, porque la considero bastante dulzona, para mi gusto, pero, reconozco que es, muy bonita, muy bonita, funciona muy bien en piel, es una señora fragancia, de Calvin Klein, dentro de la familia de sus eternidades, la número cuatro, es una de las que os hablé el otro día, que no os hablé de esta, os hablé de otra, y os dije, ay, me recomendó, una chica argentina, la Chip and Chick, I Love Love, que no la había probado yo todavía, y os dije, yo tenía la, la de la señorita esta, de Popeye, Olivia, yo tenía esta, que es Olivia, Olivia, la vais a reconocer, aquí está Olivia, con su vestido negro, su figura así, tan esbelta, su moñete, y cuello de corazón, Chip and Chick de Moschino, esta es la que recomiendan, te transporta a Brasil, es una fragancia, la voy a leer, la voy a leer, porque, porque es una fragancia bonita, y a veces por el, por el envase, dices, no sé yo, si me apetece mucho, y sin embargo, la pruebas, y dices, oye, pues, no es tan mala como el envase, que parece, y no es, I Love Love, os hablé, I Love Love, os hablé el otro día, Chip and Chick, que no de Toilette, Floral, 1995, ya os decía, que esa la conocía de tiempo, Yuzu, Bergamota, Petit Gren, Palo de Rosa de Brasil, por eso digo, que transporta hacia Brasil, Ciclámeno, Violeta Persa, Rosa, Nenúfar, Olirio de Agua, Peonía, Violeta y Jazmín, y en el fondo, a pesar de la vainilla, me gusta, porque tiene almizcle, Iris, Ambar Gris, Betiber, Orquídea, Sándalo y Abatonca, con lo cual, la vainilla, que me suele cansar al final, es una fragancia, fíjate, con lo, con lo Ode Toilette que es, es una fragancia, que en mi piel funciona bien, me parece que tiene, la estoy metiendo al revés, o que me pasa, que tiene, una longevidad bonita, una estela preciosa, no sé, me gusta, vamos a ver, moderada, pesada, dice, chica, un chico, a ver, floral, cítrico, atalcado, amaderado, almizclado, fresco, aromático, dulce, pero un si es, no es, rosa y verde, por tanto, no es el típico dulzón, pero tiene una dulzurita, elegante, bien ahí, ubicada en su sitio, bonita, y por tanto, me gusta, y por tanto, me gusta, bastante, para veranos, no como este, pero, porque, porque se prolonga bastante en el tiempo, es que es una fragancia que, siendo de toilette, como otras o de toilettes, que os he mostrado, funciona bien, funciona muy bien, vale, la número 3, esta es de la colección Dolce, dulce, de Dolce y Gabbana, y en concreto, se trata de, Dolce, rosa excelsa, en eau de parfum, eau de parfum, rosa excelsa, de la colección Dolce, de Dolce y Gabbana, floral, llamándose rosa excelsa, 2016, Neroli, flor del papayo, que en esa originalidad, ese esmerilado de la botella, a mí me encanta, porque me da sensación, de como de frescura, me encanta, rosa, rosa turca, nenufar, narciso, amarilis, almizcle, madera de cachemira, y sándalo, primavera, verano a tope, esta es muchísimo, más suave que la otra, pero nada que ver, vaya, floral, rosa, almizclado, fresco, acuático, atacado, amaderado, floral amarillo, la han puesto, entre las dulces, debe ser, por la dulzurita, de la rosa, pero, no es, como te digo, flor del papayo, sí, pero no es, olor a papaya, es pico, o sea, pues porque pertenece, a la colección dulce, yo creo que la han puesto, por eso, sin más, pero bueno, a mí me gusta mucho, y como me gusta mucho, por eso la he traído, número 2, está, la traje el otro día, pero como la citan aquí, la vuelvo a traer, Flower Bomb, Pictor & Roll, las salidas espectacular, con bergamota, té, osmanto, la estoy diciendo de memoria, estas de estas cajitas, que vivían, como con cremitas, y la muestra, vamos, la miniatura, que el otro día, no os la enseñé, pues hoy sí la enseñé, Flower Bomb, a la V que me voy, Víctor & Roll, a la V que me voy, el otro día, creo que ni la leí, porque iba con prisa, Flower Bomb, la normal, ¿verdad? Sí, Flower Bomb, la normal, ni Flower Bomb Nectar, ni Flower Midnight, ni Flower Bomb Dew, ni Flower Bomb nada, Flower Bomb y ya está, eau de parfum, floral, 2018, pólvora, grosellero negro y bergamota, osmanto, olivo oloroso, flor de azahar del naranjo, jardín, sambac, vainilla, batón, cabeljuí, y cachulí. una bonita fragancia que yo, yo la usaría en otra época, pero que ellos dicen dulce verano de noche, dulce verano de noche te compro la moto, pero bueno, en fin, yo me pregunto a esta gente que hace estos listados, claro, igual viven en Finlandia, entonces en Finlandia dicen, pues para verano es ideal, dura, estelón, estelar, pesada, sí, dura, 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 dura. Y por último, o por primero, porque es la número uno, y yo no la he puesto en un número uno, aunque podría, de estas cinco la pondría el número uno, en este listado, la número uno, la número uno, es de Chanel, pensaba que iba a ser de Chance, pero no, de Chance la han puesto en el otro listado, así que dos de Chanel en estos listados, igual por eso me han gustado a mí, oye, ¿cuál es? Es que tengo tanto de Chanel, que me vuelvo loca para buscar, eh, Essence, pero no el Estré, Gabriel Essence, ¿vale? Eno de Parfum, sí, Eno de Parfum, Gabriel Essence, de Chanel, al mitzle floral amaderado de Jacques Paul, 2019, cítricos, melocotón, frutas rojas, feliz grén, grosella negra, aquí la tenemos, flores blancas, en el corazón es muy blanca, nardos, y lan y lan, jazmín, seguimos con lo blanco, flor de azahar, del naranjo más blanco, y coco, blanco, almizcle, baililla, y sándalo, primavera, otoño, yo la veo para, para, para etapas intermedias, aunque en verano, eh, de tarde-noche, también la pondría, es duradera, es un aroma, yo diría que es una estela, potentona, enorme, pedazo de estela, de Gabriel Essence, el extracto, me resultó, dulzoncillo, empajando, nardos de gras, flor de azahar, naranjo, de jazmín, y lan y lan, absoluto de vainilla, ya en la salida, y sándalo, vale, el absoluto de vainilla, yo lo, en el extracto, lo sentí, bofetón, no sé, a mí me, a mí me, me abrumó un poquito, y no, y no lo compré, pero bueno, esta me encanta, la Gabriel normal, también, también hice reseña, sí, así que, esta me gusta mucho, es súper elegante, es una, es una señora fragancia, la verdad es que sí, la voy a guardar, en su cartoncito, y alegría, eh, hola, buenas tardes Adri, ¿qué tal? hola Seta del Campo, Mónica dice, qué buena es, yo, sí, lo sé, eh, buenas tardes Mariadi, eh, buenas tardes Vane, y Mónica dice, me gusta muchísimo, a mí también, es una señora fragancia, la number one, de estas con, vamos a endulzar el, el, el verano, la noche, veraniega, la noche estival, y bueno, pues estas han sido las 15 propuestas, de este vídeo, bien, ahora voy a pasar, a lo que no gusta tanto, pero yo, lo necesito hoy, muchísimo, bueno, estos días, la palabra de Dios, la necesito, la necesito mucho, bien, hoy miércoles, 9 de agosto, de, de 2023, fiesta de Santa Teresa, de la cruz, virgen y mártir, patrona de Europa, la patrona de Europa, y lo hemos celebrado, esta tarde pastelón, ayer, Santo Domingo de Guzmán, pues voy a ver, ¿qué me dice, qué me dice, el Papa Francisco, la lámpara, es el símbolo, de la fe, que ilumina nuestra vida, ves, necesito luz, y el Evangelio, que me trae luz, mientras que el aceite, es el símbolo, de la caridad, que alimenta, y hace fecundar, y creíble, la luz, hace fecunda, y creíble, la luz de la fe, la condición, para estar listos, para el encuentro, con el Señor, no es solo la fe, sino una vida cristiana, rica en amor, y caridad hacia el prójimo, esto viene a ser un poco, lo de, no todo el que diga, ay Señor, Señor, entrará en el reino, los cielos, sino el que se le ocurra, aquí en este mundo, dijo Jesús, a sus discípulos, esta parábola, el reino, los cielos, se parece a diez vírgenes, que tomaron sus lámparas, y salieron al encuentro, del esposo, cinco de ellas, eran necias, y cinco eran prudentes, las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, en cambio, las prudentes, se llevaron alcuzas de aceite, con las lámparas, el esposo tardaba, les entró sueño a todas, y se durmieron, a medianoche, se oyó una voz, que llega el esposo, salida a su encuentro, entonces, se despertaron, todas aquellas vírgenes, y se pusieron, a preparar sus lámparas, y las necias, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas, pero las prudentes, contestaron, por si acaso, no hay bastante, para vosotras, y nosotras, mejor es que vayáis, a la tienda, que os lo compréis, mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él, al banquete de bodas, y se cerró la puerta, más tarde, llegaron también, las otras vírgenes, diciendo, señor, señor, ábrenos, pero él respondió, en verdad, os digo, que no os conozco, por tanto, velad, porque no sabéis, el día, ni la hora, cierto es, que nunca se sabe, ni el día, ni la hora, y que hay que estar preparado, siempre, para ese momento, quien vive siempre, practicando, no sé qué, con espíritu de fe cristiana, católica, estará preparado, cuando le toque, y el que no, pues no, señor, en la parábola, de las diez vírgenes, aunque todas deseaban, disfrutar, de la fiesta del esposo, como todos, deseamos, disfrutar, arriba, por toda la eternidad, solo las prudentes, pudieron hacerlo, y esto es así, porque en toda experiencia, espiritual, además del deseo, es importante, hacer un buen uso, del intelecto, Jesús, te lo ruego, dame sabiduría, porque quiero gozar, de tu presencia, escucha, hija, mira, inclina el oído, voy a rezar, un padre nuestro, una de María y un gloria, para que le vaya bien, a quien yo sé, y para que le vaya bien, a las personas, que están esperando, un diagnóstico ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los signos, amén, gloria al Padre, gloria al Hijo, Espíritu Santo, amén. Feliz verano, que sigáis disfrutando del verano, los que estéis en el hemisferio norte, y del invierno, los que estéis en el hemisferio sur, un abrazo, y hasta otro día, chao, gracias, dice, los anuncios se mostrarán en breve, a algunos usuarios, oye, faltan 37 segundos, pues nada, voy a poner unos corazones, 100, y cuando empiecen los anuncios, me iré, corazón, 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 ay Dios mío, adiós, hasta otro día, manitas arriba, compartid mis vídeos, si queréis que siga adelante, y si no, pues no, claro, una cara sonriente, fiesta, porque es la patrona de Europa, y no lo hemos celebrado todavía, cara de asombro, y 100, que no sé lo que es, o 100, pues yo he hablado de 15 perfumes, no de 100, porque me lo estoy tomando con un poquito más de calma todo, anuncios incluidos, no, mi macho, chao, a todos, hasta otro día, muchas gracias, y gracias por los últimos likes, más vale tarde, que nunca, hasta otro día, chao, termino la emisión, finalidad, ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima!